A seis años de prisión, fue condenado en Guatemala el periodista José Rubén Zamora, principal crítico del gobierno de Alejandro Jean Matei. Aunque fue absuelto por los delitos de chantaje y tráfico de influencias, el comunicador recibió la condena por un supuesto caso de lavado de dinero en el que Zamora supuestamente simuló una transacción comercial para darle una apariencia ilícita a un monto de 300 quetzales, cuyo origen no fue determinado. Tras 40 días de un debate oral y público, el periodista recibió la sentencia en una sala abarrotada de colegas y de defensores de derechos humanos. Luego de conocer la condena, Zamora declaró que pese a la que califica como una arbitrariedad, se encuentra feliz porque se retiraron dos delitos. De igual forma no titubeó al llamar ladrón al presidente Yamatei cuando le preguntaron qué mensaje le enviaba a las autoridades. Cabe recordar que el director del medio investigativo, el periódico, había divulgado previa a su captura investigaciones de corrupción y sobornos que involucraban al mandatario.